¡Gloria y paz en fin! ¡Con tu silencio y soldado! ¡Gloria y paz en fin! ¡Gloria y paz en fin! El Comando del Ejército Nacional, mediante acto administrativo número 9863 del 19 de noviembre del año 2021, ha nombrado al señor brigadier general, John Jairo Rojas Gómez, como comandante de la tercera división del Ejército Nacional. En tal virtud, todo el personal lo obedecerá, acatará y respetará en todos los actos de servicio como fuera de... Permiso mi general, asumí el mando de la tercera división de nuestro glorioso Ejército Nacional. Tercera división, descansen. ¡Adiós! Gran parte al señor general, comandante del glorioso Ejército Nacional. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Honores al señor general, comandante del Ejército Nacional! Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.